Tú serás mía un día de la cantidad de veces que al universo se los pido Si no te tengo en esta vida, tú tranquila que en la otra yo te consigo Y no me importa de qué lado esté en este momento, el puto destino Así como escribí esta canción, yo mismo me la escribo, siempre positivo Y cuando juzguen y critiquen y me pregunten por qué agarré este camino Soy un viajero, un aventurero, soy el motherfucking que recamina Y cuando juzguen y critiquen y me pregunten por qué agarré este camino Baby, soy yo, ey, el motherfucking que recamina y tú no Be to flow, yo dije, wow, mi corazón me irá en el globo No pares, no, no pares, no dejes que el fuego se apague Y cuando viste un flow, yo dije, wow, baby Mi corazón me irá en el globo No pares, no pares, oh, y yo te sigo sola a veces Dime mami, tienes llana del sofá de calle Hey, 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 de escucharme Hey, hey, hey siempre me convences Lo loco que ando por verte es algo, mami, que hay en ti Estoy esperado por Chulo, Chulo, Chulo Siento, niña, la tensión, tensión, tensión Estoy esperado por tu voz, tu voz, tu voz Y siempre se me escapas antes Salen, motherfucking, corre el camino Y cuando vi tu flow, yo dije, oh Mi corazón me hiró, dale, go, go, go No pares, no pares No dejes que el fuego se apague Y cuando vi tu flow, yo dije, oh, baby Mi corazón me hiró, dale, go, 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 go No fucking pares, oh No, 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 no La, la, la la, la No, no, no La, 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 la ¡Gracias!